Buenas noches amigos del otro lado de la pantalla, gracias por acompañarnos como siempre. ¿Cómo les va? Buenas noches, Mariano, Ana, ¿todo bien? ¿Planificaron las vacaciones o todavía no? Alguito. Alguito, pero todavía no está definido. Sí, sí, sí. ¿Ah, ya está definido? ¿Nos vas a contar hoy? Bueno. Bueno, perfecto. ¿Mariano? No, todavía no. ¿Todavía no? No sabes. Estamos esperando el Kini. Bien, perfecto, bueno. Vas a tener que seguir esperando. Sebastián Martínez. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, contento de verte. Yo creo que terminás ahora el programa la semana que viene. Radio, digo, radio. La radio, sí, sí, sí. Así que ya... 21, ya estamos cerca de las vacaciones. Me imagino que vas a sacar unos días. Sí, obvio, obvio, obvio. Pero con destino incierto. Incierto todavía. Tenía la decisión tomada, el consenso familiar y pasaron cosas. Sí, sobre todo los datos del INDEC. Sí, sobre todo la devaluación. Me iba a ir a Uruguay, pero suspendí. Claro. Bueno, de eso vamos a estar hablando del día de hoy. Mucha gente que se iba a ir afuera, pero con la escalada del dólar, el que planifica con tiempo, digo, ¿no? A principios de año. Con todo lo que subió el dólar seguramente fue cambiando su destino. Yo estaba planificando a mitad de año y después con todo esto que pasó, nada. Ah, mitad de año entonces. Empecé a ver otros destinos y después... Terminaste en Victoria. Me enamoré entre ríos. Claro, por supuesto. Y voy a ver la Victoria, sí, sí. Luz. Bueno, pensaba que estaba buenísimo tratar este tema para cerrar semanas y días que uno está como muy cargado cerrando mil cosas a la vez, actividades escolares. Y pienso que más allá de que uno vaya 15 días, una semana a algún lado, lo logre hacer o no, el verano es largo. Uno está con los chicos dos meses en la casa y uno de... Organizar las vacaciones tiene que ver con organizarse de tal modo de que haya un espacio de recreación cuando uno está muerto de calor y en Paraná vaya o no vaya de vacaciones 10 días, pero es larguísima. Claro, lo que pasa es que el que tiene hijos no tiene demasiadas alternativas. Es en el receso escolar. Exacto. No hay Lola. Salvo que, bueno, acomode un par de días, feriado, viste que ahora la gente por ahí decide no tomarse todo junto, sino que buscar repartírselo en el año para no llegar tan cansado. Pero bueno, a veces tampoco se puede. El asunto es que repasar un poco la propuesta de Paraná es interesante para todos. Poder descubrirle esa magia cuando falta plata y cuando el verano se alarga. Seguro. Bueno, vamos a ver el informe y ya presentamos. Tenemos agentes de turismo, tenemos gente que tiene complejo, gente de los clubes, para tener un panorama de qué hacer este verano en la ciudad de Paraná. Y si te vas, por supuesto, los precios para que tengas en cuenta. Vamos a ver el informe. A esta altura del año, ¿quién no quiere cortar con la rutina? ¿Alejarse de las obligaciones y tomarse unas merecidas vacaciones? Hoy muchos están organizando cómo serán sus días durante este verano, cómo hacer frente al calor, descansar y disfrutar y, sobre todo, cuidar el bolsillo. Después de meses de estar soportando los embates de una economía inestable, con una inflación que nos obliga a ajustar cada vez más y frente al precio elevado del combustible, es de esperar que, lo más conveniente, sea buscar las opciones que se adapten a nuestra economía. Bajo estas condiciones, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los tips o consejos que hay que seguir para tener unas vacaciones, aunque sean más económicas y que nos permitan bajar el estrés y reponer energías? Algunos eligen acoplarse con amigos o con otra familia para viajar y abaratar costos. Otros reducen la cantidad de días en el destino elegido. Mientras que, por otro lado, hay quienes prefieren acomodarse a las opciones que les ofrece su propia ciudad. Y en el caso de Paraná y los alrededores, ¿conocemos los lugares que más se adaptan a nuestra realidad? ¿Gustos y necesidades? ¿Están preparados los clubes, los parques, los campings y las playas locales para recibirnos? Las vacaciones, esos recreos con los que soñamos durante todo el año, también están asociados al turismo, a recorrer destinos atractivos, a asistir a festivales y eventos, a conocer nuevos paisajes, a probar nuestras experiencias y a entregarse al placer de un buen plato de comida típica. En estos tiempos difíciles, ¿podemos hablar de nuevas tendencias a la hora de vacacionar? ¿Qué evolución han tenido los precios? ¿Se adaptan a la situación económica? ¿Hay promociones? ¿Quiénes y a qué lugares se viaja? Hoy, en El Ventilador, vacaciones. En épocas de crisis. ¡Qué temita, eh! Fabricio Meglio, de Rivera Viajes. ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Con esta inflación del más del 40% que conocimos hoy, en lo que va del año, en relación a noviembre, falta todavía un mes, ¿qué va a buscar a la agencia de viajes la persona que quiere salir de vacaciones? Bien, en realidad, a ver, hay una conducta que, obviamente, con todos estos cambios o inestabilidades que ha habido este año, se ha modificado en relación a lo que ha venido históricamente en los últimos 10, 12 años. Sobre todo, y estaba escuchando recién algunos que opinaban, y en sí, en cuanto al tiempo previo de organización. Acá lo que reina es la incertidumbre, básicamente, con los bolsillos, obviamente, un poquito más delgados en relación pesos, del poder adquisitivo, en realidad, de la gente. Entonces, eso, sobre todas las cosas, lo que está en la incertidumbre, que es lo que ha hecho posponer un poco la decisión final a dónde viajar. O sea, hoy día, en el mercado mismo, no se sabe realmente cuáles son las tarifas de los prestadores, y no estoy hablando en el extranjero, que en el extranjero es donde es más claro todavía, porque son en dólares, pero acá en el país mismo, o en mismos países de la región, o donde acostumbra el mercado a ir, porque, sinceramente, va a ser una conducta que va a depender de las tarifas, pero a su vez esa tarifa va a depender de la conducta del mercado. Fíjense que casi ninguno ha planificado, y estamos ya 20 días de empezar el año, y eso genera, obviamente, como lo voy a decir, una modificación a lo que venía dándose en las últimas temporadas. Entonces, aclaro y entiendo que hoy quizás es el último punto a pensar, a ver dónde gasto en las vacaciones, sino primero tratar de preservar con qué puedo sostenerme, para después ver, por eso también hace que en último momento, última instancia, se esté generando la decisión de un viaje, el destino, y en qué moneda, y etc. Ya te vamos a preguntar, porque seguramente habrá alternativas para abaratar codostos y buscar, bueno, a ver, reducir los días, el hotel, la calidad del hotel o el alojamiento, ¿no? Exacto. Alejandro Mazzoni, dirigente de Robin. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bueno, con esas instalaciones privilegiadas, es como que tienen la posibilidad también de brindarle al socio y a la gente que por ahí, de repente, tiene la posibilidad de ir a la pileta, la chance de disfrutar de la pileta y el río. Es así, nosotros, digamos, más allá de toda esta crisis que estábamos conversando, digamos, fuera de cámara, siempre hay algún privilegiado por ahí, podemos decir que como clubes, hoy en día el Paraná Robin Club ha tenido una afluencia masiva, casi desde septiembre que se ha alargado una gran promoción, más de 400 socios nuevos, sin haberse ido ni un 3% de los socios que por ahí le llamamos un poco... 400 socios nuevos desde septiembre. Desde el mes de septiembre lo que va... Ese va la pileta seguro. Sí, sí, sí. De todas maneras, en el club siempre lo hemos visto, hay grupos muy diferenciados, tenemos un privilegio de que nuestro río besa nuestra costa y el Paraná, Robin Club siempre tuvo esa playa histórica conocida de la época de los carnavales. Sí, el mismo club, la vista. La vista y, por supuesto, hay gente que va y que no le gusta la pileta y aprovecha extremadamente la arena, que también fluctuaciones del río, hoy el río lo tenemos en 4.30, también ha estado, digamos, subiendo bastante en el último tiempo, si bien arriba... Va a subir un poquito, pero... Pero lo tenemos más o menos controlado en cuanto a los ríos de arriba, Andrésito y Iguazú, que siempre lo seguimos, los que estamos más o menos con el tema de la tendencia y lo que es para nosotros la playa. Y después, bueno, tenemos superficie de agua suficiente para seguir aceptando socios, las cinco piletas de nuestra sede, digamos, más la playa en el mismo lugar, las piletas que están a full en tortuguitas, con una superficie importante, digamos, de agua. Y, bueno, el día de mañana, una gran obra a la cual la apostamos con una población que se está sumando a lo que es el complejo nuevo Yararán nuestro. Pero, bueno, la idea es... Sí, sí, está en Maya. Exactamente. Va a apostar, digamos, también. O sea que la crisis, de alguna manera, para el club, termina siendo una oportunidad. En este momento, sí, nosotros hemos visto que, evidentemente, más allá de la publicidad y de las instalaciones de nuestro club, hay mucha gente que ya ha optado, como paranaense, quedarse en la ciudad y aprovechar de los clubes. Alejandro, ¿cómo es? Porque hay una promoción que no sé bien cómo es, Ariel me comentó, que no se paga la... Bueno, exactamente. Tiempo atrás, como todo club, por ahí cobra una cuota de inscripción. Nosotros lo que hemos sacado esa cuota de inscripción, que era el equivalente a tres meses, y asociándote, pagando solo el derecho de pileta, o sea, sos socio del club y del mes en el cual vos te asociás, únicamente. Entonces tenés el derecho, se ha comprado, y la cuota del mes que te asociás, y el derecho es todo el año. O sea, calcular que lo compraste en septiembre, tenés un año hasta el 30 de septiembre del año que viene. O sea, lo puedes usar. Nosotros tenemos dos grandes piletas, una de 25 metros, con seis andaribeles y otra de 20, que le llamamos la pileta mediana, todo el año funcionando, excepto la de Tortuguita, que bueno, son de tres meses prácticamente de la temporada de verano. Ya te vamos a preguntar por precios individuales, en pareja, familia, para que la gente sepa. Vamos a saludar a Carlos Frankovic, de La Arboleda, ese complejo que funciona en la Escuela El Verde, a unos kilómetros de la ciudad de Paraná. A 10 kilómetros de Paraná, en la Ciudad de El Verde, el complejo de la Escuela Agrotécnica, que cuenta con un camping, y dos piletas, una semiolímpica y una para niños. ¿25 metros? Sí, correcto. ¿Y para niños, de cuántas personas aproximadamente se pueden andar? Uno tiene buena capacidad, siempre acompañado, por supuesto, por los padres y con el guarda vida que tenemos ahí. ¿Y qué otros servicios tienen? Además de verde y de salir un poco de la zona también. Mucha sombra, churrasqueras, mesas, o sea, la gente lo que busca es la tranquilidad y pasar todo el día ahí. Tienen leña y hielo, que es fundamental eso. Fundamental. Hay que llevar el asado a la... Si tenés que salir de tu casa con la leña, la parrilla, Mariano, el hielo, lo dudás. Aunque hoy no estás como para poner el aire en menos de 24. Ya estás en un 80%. Tienen parrilla, hielo y leña en el lugar a disposición, ya tenés 80%. Y una sombrita. Es muy apetecible lo de Alberti en ese sentido. La gente va a la mañana temprano, a las 9, pasa todo el día. Primero la etapa de que va al camping, se come el asado, junta sus cosas, la saca, la pone en el auto, trae la sombrilla y a la pileta. Y ahí pasa hasta las 9 de la noche. ¿Desde qué hora hasta qué hora se puede ir? De las 9 hasta las 22 horas. ¿Y cuánto va a salir? No hemos reído todavía, ¿no? 100 pesos más o menos por persona. 100 pesos en la entrada, por persona. Tenemos descuento a jubilados, a menores. Y ahora se han hecho modificaciones debido a que el año pasado tuvimos muchas chicas con discapacidad diferente. Entonces hicimos un baño para discapacitados, modificamos todo el camping para que ellos puedan ir y disfrutar también de... Bueno, ya vas a encontrarse canchas, hay torneos, cosas para que los chicos se diviertan. Me voy a viajar con Majo un ratito, Majo Billione, que además de ser periodista y compañera y colega de Virginia, que está ahí teniendo el aguante, la gente de APF. Para el bolsillo de la dama y el caballero, distintas opciones. Vos en eso manejás muchísima información porque has viajado por un montón de lugares, cargaste la mochila y saliste a patear. Estaba pensando recién cuando hablaban ellos que conmigo se morirían de hambre. Porque esquivo todo, intento esquivar todo eso por una cuestión. Bueno, primero de dinero, en principio fue así, y después le empezó a encontrar el gustito a hacer la mía, digamos. Dejar sin destino, o por lo menos un destino, y a partir de ahí ver qué onda. Un itinerario trazado. No, hay gente que no se anima, Majo. Que se puede ir modificando sobre la marcha. En un día tenías pensado quedarte, no sé, en un destino tres días. Decime un destino, el último que hayas hecho. El último, bueno, Machu Picchu. Machu Picchu. Lejos, más cerca Córdoba. ¿Y más cerca? El último, el último, Semana Santa, Capilla del Monte. Perfecto. Bueno, nos vas a contar en qué viajás, cómo viajás, cómo te organizás. Así es. Con cuánta plata más o menos necesitas como para pasarla bien. Sí. En la foto se ve que la pasás bien siempre, así que no sé si es el momento. No, la suelo pasar bien. Siempre, en general sí. Vamos a hablar con Adrián Monti también, guía de excursiones, también agente turístico. Adrián, mucha gente que viene a Paraná o se queda en Paraná, viste que está esa eterna discusión de que la gente vive de espalda, no, o de espaldas al río. Mucha gente no sabe que hay la posibilidad de hacer un curso y alquilar una piragua, de subirse a una lancha. Mirá, nosotros hace 25 años que estamos en la profesión, fuimos pioneros en esta ciudad en poner todo lo que es paseos por el río, aventuras en calle, cabalgata, city tour, alemanes del Volga. Un sinfín, cerca de 13 o 14 excursiones diferentes, donde el turista que viene de afuera, generalmente el 70% de Buenos Aires. La verdad que queda asombrado las cosas que ve aquí en la ciudad, que por ahí los paralenses por ahí no nos damos cuenta, porque lo tenemos todos los días enfrente al río, pero la persona que viene realmente queda maravillada. ¿Y eso se puede sacar en cualquier momento del día? ¿Cómo se accede? Con 10 minutos de anticipación, llamando por teléfono, estamos a disposición de la gente todos los días, durante todo el año. Eso sumado al Open Club, que es un complejo que nació hace cerca de 8 años, para que los hoteles de la ciudad que no tengan piletas en la atención puedan disfrutarlo y cualquier persona de Paraná que quiera o reciba turistas o familiares de afuera pueda disfrutar un día de piletas. ¿Qué quiere un porteño cuando llega a Paraná? Por lo general, silenciar el celular y salir a disfrutar la naturaleza, sobre todo eso, las barrancas, cuando uno apaga el celular y uno les cuenta la historia del río, la barranca, las aves, la fauna, queda maravillado. Y eso es una experiencia única que vive. La naturaleza es lo que atrae. La naturaleza, por lo general, sí. Y el río, por supuesto. La boga, el dorado y el surubí. Eso, ni hablar, la cantidad de gente que he mandado a los retoranes me deberían, un par de cenas me parece. Sí, o por lo menos, para cada tanto mandarte un pacú, una posta del surubí, con lo claro que está hoy también. Vamos a saludar a Elpidio Salamone, también agente de viajes. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Llega la gente y le dice, tengo esta cantidad de dinero más o menos, ¿qué me podés hacer por esto? ¿Ocurre eso o no? Dame toda la plata. Dame toda esta plata de viaje. Más seguido de lo que piensas. Sí, sí. La gente dice, bueno, con esto, ¿para qué me alcanzo? Y bueno, uno trata de... Ingeniería. Exactamente, uno trata de sacar el destino a las medidas de cada cliente, digamos. Y bueno, ver a lo mejor, como dijo ella, se ahorra en el alojamiento, pero viene a comprarte el pasaje. O quiere viajar en auto y te compra el alojamiento. O necesita asesoramiento, porque es un lugar que no conoce y te dice, ¿puedo sacar el pasaje que me recomendaste? Exactamente. También mucha gente pide que en destino le indiques algunos, les des algunos tips como para poder, digamos, ejercer el placer de las vacaciones. Se puede salir del país hoy con, no digo con poco dinero, porque sería un iluso, ¿no? Pero sí, con unos manguitos. Y en baja temporada. Claro, porque eso también dice, bueno, no sé, me voy a la pileta del Robin toda la temporada y me guardo esto para, no sé, cuál es baja temporada para Brasil, por ejemplo. Desde marzo a mayo, a junio, y después agosto, septiembre y octubre. Claro, pero Brasil, por ejemplo, tiene buenas playas, buen clima y buena capacidad hotelera con disponibilidad. Hay menos demanda. Y a veces, por ejemplo, los tours de jubilados y eso estiran en el marzo a Brasil, al sur de Brasil. No sé, este año, con el dólar va a estar congelado. Y a veces el clima es más parejo en marzo. En enero suele ser lluvioso también en el sur de Brasil. Y la diferencia también es el agua, ¿no? Por ahí la costa argentina más fría, la costa de Brasil en marzo, abril. Si no hay, no hace tanto calor, el hecho de que el agua sea más cálida hace que mucha gente elija como ese destino. Y también, más allá del cambio, no sé cuánto está el real en el día de hoy, Mauricio. No. Diez. Diez. Más o menos, diez. Diez más o menos. Siempre en Brasil es como que la gente se la rebusca para comer algo a la pasada en la playa y termina gastando menos plata. Milo Kenchi. Sí. ¿Te ha pasado o no...? ¿Eh? Con el milo para las nenas. Los servicios gastronómicos en Brasil no son caros. Claro. Yo creo que esa es la principal diferencia con Uruguay o con la costa argentina. Perdón, perdón, quiero opinar algo. ¿Qué opinan de qué es caro o no caro y dónde es caro o no caro? Claro. O sea, hoy lamentablemente... A ver, a ver eso. Todo es caro en todos lados. Esa es la realidad. Eso te dice la gente hoy. No, no, no. A ver, no es que te lo dice la gente, pero siempre ha sido de esa manera. A ver, hasta hace unos meses atrás era más accesible, pero acá también quizás era accesible los mismos servicios haciendo un paralelismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hoy el dólar está caro, pero el destino quizás está más barato a lo que el mismo prestador en Argentina te da. El choclo acá o el milo en Brasil va a costar lo mismo en el poder adquisitivo de la gente, va a ser el mismo. Uno se asusta porque hace la multiplicación por 10, pero el choclo no está a 40 reales o a 50 reales o a 100 reales. Y acá sí puede estar a 100 pesos. ¿Me entiendes lo que quiero decir más o menos? Sí, pero a veces lo que digo es que a veces, a mí me ha pasado años anteriores de ir al sur de Brasil y salir a cenar y hacer la conversión y sacar la cuenta y decir, gasté menos que en Paraná. Es lo que estoy diciendo, hasta hace unos meses se notaba mucho. Como cuando iban hasta el verano pasado la gente a comprar ropa 3 días a Miami, algo irrisorio, pero bueno, pasaba, pasaba. A Chile nomás. A Chile. A Chile, a Chile, hasta Uruguay mismo el año pasado fue después de muchísima cantidad de años, era preferentemente comprar allá la ropa que acá. Por eso quiero decir, en realidad, nuestro destino, nuestro país está caro. O está cobrando poco la gente. Sí, sí, obvio, va en relación a eso. El poder adquisitivo va en relación a lo que cuenta el cliente para poder comprar. Esa es, pero... A mí lo que me contaron es que Uruguay hay que calcular más o menos 40% más el combustible y los alimentos, pero extrañamente el alojamiento está muy parecido a lo que es la costa del Uruguay nuestra. Claro, es lo que yo decía hace un momento, en cuanto hablando de números, para que tengan una idea de lo que es precios, yo traduzco a dólares que es mi referente. Hoy poder adquirir un servicio en el extranjero, en una cuestión de demanda, está más barato que el año pasado, hablando en dólares. Los departamentos que uno tiene de referencia en Uruguay, donde se cobró siempre entre 100 dólares diarios a 150 hasta 200, de acuerdo a la característica, ya van a estar hablando prácticamente en un 15 o un 20% más barato en dólares. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está hoy la conducta del mercado? Por eso lo digo. Hay mucha gente que hoy está viajando a un precio más barato que el año pasado, entre un 30 y un 40%. Yo lo que leía en relación a lo que estás diciendo es que por todo este tema de la devaluación y el dólar, entonces los uruguayos que dependen mucho de nuestro turismo, estaban haciendo eso, tratando de no subir, que podía bajar un poquito, las inmobiliarias bajaron un poco su ganancia, su comisión, en cambio en nuestra costa habían subido entre un 20, un 30 y un 40 porque saben que todo el mundo se va a quedar y para recuperar todos estos años a que no le dan. Y hasta un 50%. Por eso también les aclaro, es lo que se está previendo, hay que ver cuál va a ser la conducta del mercado. ¿Cuándo arranca? Porque sucede siempre, los primeros 10 días es una muestra y a partir de ahí ya se sabe cómo va a proseguir la temporada. Entonces, ¿va en relación o cómo va a ser la conducta del mercado para ver cuál es la reacción del servicio? ¿Pero por qué nuestro mercado no cuida al turista? Ahora que se van a quedar, los quieren matar. Porque justamente se van a quedar, lamentablemente es el concepto. ¿Pan para hoy, hambre para mañana? Sí, ya sé que es así, pero digo que es una conducta argentina. Sí, sí, por suerte. No es solamente argentina, vos sabés que no es tan así. Bueno, en Uruguay es un ejemplo clarito, sucedió esta temporada con México. México esta temporada, el Caribe Mexicano tuvo el gran problema, primero, económico interno, segundo y principal, que fue el tema de la naturaleza con las corrientes de algas que venían del Atlántico, directamente volcaron ahí. Eso generó prácticamente un descenso entre la violencia, etcétera, etcétera, que hay en México, prácticamente en lo que fue la temporada baja de un 60%. Internacional, estoy hablando de un 60% de ocupación hotelera menos. O sea, trabajó el 40% en relación a los años anteriores. Entonces, ¿qué sucedió? Bajó. Entonces uno decía, pará, si me costaba, vos hablabas recién de temporada baja, un promedio de temporada alta de una semana puede haber sido 1.800 dólares el año pasado, y este año, en la misma temporada, se estaba vendiendo a 1.300 dólares. Entonces, ¿de quién es? Es una conducta lamentablemente... Pero ellos no ibas por la salga, te ibas al mar y no te podías meter al agua. ¿Cómo no van a bajar los precios? Pero la prestación es la misma. Hay mucha gente que paga el hotel para quedar... Lo que pasa es que la decisión del mercado es no ir por esa variable, entonces dice, bueno, bajemos. Lo mismo hace el uruguayo, lo mismo hace... ¿Por qué el año pasado no devolvían el IVA como están anunciando este año en Uruguay? Claro, claro, porque... Es una cuestión de mercado, y se ven todos los... Bien, ya les voy a pedir que me armen un paquetito así más o menos, como para pasarla bien en Paraná, en el Robin, algunos destinos, con 20.000 pesos, yo de algún lado, ¿no? Sí, puedo. ¿Puedo pasarla bien? Sí, sí, puedo. Perfecto. Y Majo, armame un... Con 20.000 me voy a... A México. ¿Con 20.000? Con 20.000, sí. Ahora voy a Tailandia, Majo. No, no vas a contar esa habilidad, porque también es todo un trabajo, es todo un trabajo, y lleva su tiempo, y anda prendiendo el fuego. Vamos a ver qué dice la gente, si se va o no de vacaciones. A ver qué dicen los paranaenses. ¿Qué destino se piensa? Yo Brasil. Mendoza, Salta, Cucuy, esos lugares. O Aliguay, Chubo, Federación, cosas así. Estamos pensando en Federación más que otra cosa. Vamos a ir al interior de la provincia, vamos a andar por Colón, Concordia, es lo que pensamos hasta ahora. Siempre me gustó estar adentro del país, siempre me gustó conocer el país y dejar la plata adentro. Si uno gasta plata, dejarla adentro del país y no llevarla afuera. Y mirá, yo creo que todo el mundo tiene que modificar sus gastos, sus gastos, su forma, decir, cada cual se acomoda a la manera que puede. Hice un modo de ahorro durante todo el año para irme de vacaciones ahora con mis amigos y, bueno, estamos haciendo un pequeño esfuerzo ahora lo último para poder concretar eso, pero se hace muy difícil. Estamos pensando en crédito, en ver cómo ahorrar, o sea, gastar un poco menos ahora en diciembre para poder salir de viaje. Yo me voy, me compro los tours y me voy con mis primas. ¿Viajar en tours más baratos que no? Viene más, sí. Lamentablemente la situación de hoy en día no es la misma que en otros años, pero bueno, vamos a tratar de descansar un poco también. Es situación difícil. Soy empleada pública como todo el mundo. No tengo los problemas que tiene a lo mejor un empleado municipal, que no tenga estabilidad laboral también, es problemático. Bueno, por la necesidad de sacar vacaciones, hay personas que están arriesgando su patrimonio. No, le quiero decir al encuestado que ese que quiere sacar crédito que se olvide. No es el contexto para tomar crédito para irse a vacaciones, ni usar la tarjeta de crédito. Es más, si uno se va al exterior hoy, tiene que usar la tarjeta de débito, porque la de crédito, nunca hacer el pago mínimo, porque ahí la tasa de más del 100% te matan los bancos. Pero si uno se va al exterior con la tarjeta de crédito muy contento, te cobran cuando cierras. Si es un mes después, puedes saltar el dólar y lo que vos pensabas pagar 37, lo pagás 43. Ustedes, usá, sé que me han contado en el año pasado tu experiencia, pero usar la de débito que liquida con el precio del día. Son como secretitos que hay que tener en cuenta a la hora de irse afuera, pero financiarse. Tiene que date. Hoy en día ir a buscar un crédito con las casas es imposible. Hay opciones, Seba. Todavía siguen algunas opciones de financiación a través de Argenta para los jubilados, programas que habían empezado, descuentos en aerolíneas y también con bonificación. ¿Nos jubilaste, Mariano? Bueno, pero también hay jubilados mirando el programa. Por supuesto, por supuesto. A todo el mundo le sirve. Sí, sí. Yo creo que también, por ahí, si no se puede salir, entender que las vacaciones significan el cambio de pantalla, el saber desconectarse, el poder cambiar de atmósfera. Y gracias a estos últimos 10, 12 años donde volvió el valor del turismo y del viaje cortito, como una expresión de derechos, está muy desarrollada toda la zona. Ruta 1, camino a Callastá, tenés lugares muy lindos. Se usa últimamente alquilar también por ahí dos familias. Por ahí tenés hermosas casas cerca del río, con piletas, con instalaciones, la costa del Uruguay. Acá mismo hasta La Paz, hay muchos lugares. Y también recuperar algunos lugares que, por esta facilidad de pensar, de viajar, de viajar afuera, etc., por ahí se ha desacostumbrado. Pero también la pata sindical. Hoy tenés sindicatos acá en la ciudad de Paraná con hermosos complejos con piletas, como el de camioneros, como por ejemplo el de ACMER, lugares muy accesibles para los afiliados, para los trabajadores, y también créditos para viajar. Y hay algunos sindicatos que incluso tienen... Con interés muy bajos. ...hoteles. Créditos no, Mariano, olvidate. Créditos no. El sindicato de dragado y balizamiento para sus... Es un sindicato chiquito. Tiene créditos en 12 cuotas al 1% mensual para viajes, para sus afiliados. Hay que afiliar. Hablando sindicatos, hay que afiliar. ¿Cuál es el teléfono? A ver, Majo, Majo, Majo. Si eso es verdad, compro. No te creas. Recién habló de Callastá, habló del norte del país. Que nos cuente. Vos has viajado a Salta, a Bolivia, pero Salta y Jujuy, por ejemplo, que es hermoso. Sí. ¿Cuánto necesitas para irte dos semanas? Es más o menos el tiempo para conocer un poco de todo. Hoy no sé cuánto estaría, porque la verdad que no hice el cálculo. Son las veces que viajé, me he ido en tren, Paraná, Rafaela en colectivo, el tren sin pasaje. ¿El tren cuánto sale aproximadamente? La última vez, 350, 400 pesos. 400 pesos. A Tucumán. Rafaela, Tucumán. ¿Y de acá a Rafaela? 300. Mirá la comparación. Bueno, 700 pesos, más o menos. Sí. Para llegar a Salta desde Paraná. Para llegar a Tucumán. ¿Tiempo? A Tucumán, perdón. A San Miguel de Tucumán. Ahí tenés que ir a Salta, que son mil pesos. Bien, le sumamos... Oh, bueno. Sí, 2400, 3000 pesos. Esto es colectivo. Sí, sí, sí. Se puede hacer también... Bueno, pero es parte de la ruta y conocer también la experiencia. Ahí Jujuy, y bueno, Jujuy es hermoso. Es la provincia del norte que conozco, que me parece que tiene lugares más. ¿Y un alojamiento cuánto sale? Sí, un hostel, por ejemplo, donde duermen las 4 personas conozco. 4, 5, 10 personas. Depende también la temporada. El 10 de enero sale 200 pesos. Sí. El fin de semana de carnaval sale 600 pesos. Claro. El mismo lugar. Pero vamos a ponerle enero, marzo. Con 200, 250. Por día o por la noche. Ese viaje en tren, ¿eh? Y ese viaje en tren, ¿qué onda? Largo. Gestión, randazo. No, los trenes impecables. Impecables. Ah, sí, impecables. Más muy cómoda, tranquila. Con aire, tiene el vagón con el comedor. Medio lento, relacionado con el activo. No, bueno, sí, por supuesto. Pero bueno, la vez anterior demoró 12 horas. La última vez este año demoró 20 horas. Perdón, cuando tenía 18 años, por un motivo así romántico, me fui de acá a Ascucho. Un motivo romántico. Un motivo romántico. ¿A quién seguías? Era lejos de cualquier tipo de aire acondicionado. Bueno, yo tengo también recuerdos de la infancia. Es un romántico. Los asientos eran potros de tortura. Recuerdo desde la infancia, cuando tenía 10 años, 8, había viajado en tren de Buenos Aires a Villahuay, que mis abuelos vivían ahí. Y eran medios caóticos. Sí, sí, bueno, en la época de la estación de Carro a Buenos Aires, pasando por los dos puentes. Me sorprendí muchísimo la primera vez que viajé hace 3 años en tren. Impecable. Pero ese dato es importante porque mucha gente quiere viajar al norte. Sí, porque es una experiencia distinta. Y qué ruta, cómo, en auto dará la alternativa del tren. Yo pensé que era un poco más complicada. Lo que te destroza los planes al viaje tradicional es el costo de los combustibles. De acá a Córdoba, 1.780 solamente de ida. 1.700 de acá. De nafta en un naftero, 1.3, 1.5. 500 kilómetros aproximadamente. 3.77. 3 a menos. A Mar de Ajó, 4.400 solamente de ida. Ni hablar de las paradas para comer algo. Con esa plata, Majo, ya llegó al Machu Picchu. Hablando de autos, hay páginas en Facebook y demás que comparten autos. No me acuerdo el nombre ahora. Carpooling. Así es. Mariano, yo salgo, soy Mariano, salgo el 20 de diciembre a La Rioja. Voy solo. Bueno. Yo también quiero ir, compartimos gastos. Y la comida, por ejemplo, Majo, ¿se animan a hacer dedo hoy? ¿Se puede hacer dedo en la ruta o no? ¿O está complicado? Yo sí, ahora en Córdoba. Sí, a mí me pasa que toda la vida, por ejemplo, la ruta 11, Oro Verde, históricamente, los chicos estudiantes haciendo dedos. Ahora cada vez hay menos, lamentablemente, por la seguridad, la gente se confía. Al principio, yo cuando recién arranqué a estudiar en Paraná, mis viejos viven en Millaguay, hacíamos dedos siempre, sábado a la mañana, en La Loma. ¿La comida, más o menos? La comida, y hay que ver también, bueno, ¿dónde comes? Si comes en el restaurante enfrente de la plaza, o si comes en el puestito, hay que preguntar a la gente lugareña, en el puestito medio de parado, o sentado también, sentada, sale menos de la mitad. Bueno, es una muy buena opción por muy poco dinero. Adrián, no sé cómo lo ves. Sí, está igual, como dice ella. Bueno, cambiando el tema en Paraná, también tenés lugares muy accesibles también, o sea, depende de dónde uno quiera comer, como decía ella, pero tenés desde 200 pesos en adelante, lugares muy bonitos, con una vista al río fantástica y una propuesta también de Puerto Sánchez, que yo que ando permanentemente por ahí, la gente le gusta y hace un par de meses se han adaptado varios lugares más nuevos ahí en Puerto Sánchez y la gente queda muy contenta. Bueno, la gente, yo soy del suelo Chajarí. Un dato nomás, para nadie es una de las capitales más baratas del país. ¿Sí? Es una de las capitales más baratas del país. En lo que es servicio... ¿Pero cantidad de opciones? Y de excursiones. Estamos hablando a nivel bolsillo, a nivel prestación obviamente, quizás estamos un poco relegados en relación a otras, ¿no? Pero haciendo un comparativo nada más con Santa Fe mismo, es como capital, es una de las más económicas y hay una oferta hotelera que también eso ayuda mucho. Para distintos muchachos. Hay mucha gente que nos ve en el interior de la provincia, por ejemplo, la gente de Chajarí, que está cansada de la costa del Uruguay, ya fue a Colón, a Concepción del Uruguay, Banco Pelay, Ñandu Baisal, Locarn, y se me vuelve para el otro lado una semana. Perfecto. ¿Qué le armás, por ejemplo, qué le armás? Por ejemplo, un bungaló, una cabaña acá, te sale entre 1.500 y 2.200 pesos el día. Depende para dos o para seis personas. Una familia, tipo cuatro. Y después tenés, por ejemplo, una entrada al complejo de 180 pesos, una comida aproximadamente entre 200 pesos y una excursión aproximadamente entre 200 y 300 pesos. La excursión que la haces una vez. Claro, exactamente. Así que la verdad que son precios accesibles, como decía él, y bueno, la propuesta está vigente durante todo el año. Sí, toda la provincia del Río Sebastián ha diversificado mucho los productos turísticos, la costa del Paraná y la costa del Uruguay, que por ahí tiene más desarrollo en lo que es ofertas turísticas. El gobierno está haciendo un relevamiento para ver cómo viene la temporada. Yo consulté hoy con algunos municipios y si bien todavía es pronto y mucha gente no ha definido su viaje, hay cierta tendencia en la cantidad de consultas. La Secretaría de Turismo está recibiendo muchas consultas, por ahí todavía pocas reservas. Depende el tipo de turismo de cada ciudad. Hay ciudades que tienen como más tradición de reserva y otras donde la gente les llega casi en un 50% sin reservas. Pero ya hay ciudades con 30, 40, 50, 60% de reservas para enero y muchas consultas. Eso sí, esperan una muy buena temporada por la gran cantidad de consultas que están recibiendo la mayoría de las ciudades turísticas de Entre Rheanas. La costa del Paraná, Victoria, La Paz y la costa del Uruguay, los lugares tradicionales, Concepción, Colombo, La Huaychú, Concordia. Federación. Federación. Federación por ahí tiene un producto más parejo con el tema de las hermanas. Pero las otras ciudades que son muy de verano están recibiendo muchísimas consultas. Comparativamente con la costa del Uruguay, Paraná no es una ciudad que el verano sea el fuerte. Claro, sí, históricamente. Acá tenemos fin de semana largo y semana santa y vacaciones de invierno como lo más importante. ¿Cuál es el destino más elegido hoy? Brasil. Siempre el Brasil. Sí, el sur de Brasil. Eso ya es una tendencia de muchos años. Sí, es una tendencia y por más que ha habido un incremento en los costos, la gente elige siempre como primera opción Brasil. ¿Cuánto sale para una pareja de jóvenes, Mariano Coban, en esa aventura que hizo en su momento? Romántica, romántica. Queremos saber cómo le fue además. Sí, después le preguntamos. ¿Una pareja de recién casados sin hijos? A Camboriú con media pensión, 20, 21 mil pesos, conseguís desde. Media pensión con ese desayuno que podés tirar a la tarde. ¿Una semana o con viaje incluido? No, no, todo el paquete. En colectivo. Son 24 horas aproximadamente. Siete noches en destino, digamos. Siete noches en destino. ¿Y otro lugar que buscan la gente más allá de Brasil, un poquito más arriba? Sí, en realidad Brasil sigue siendo fuerte. El nordeste brasilero anda muy bien. También convengamos que ellos van a compartir temporada. ¿Y ahí qué precio tenés, Fabricio? No, ahí estás hablando ya arriba de los dólares, porque ahí utilizás sobre todo el aéreo que te encarece mucho el viaje. Pero bueno, si hablas del nordeste brasilero, te podés estar hoy en temporada plena de enero, incluido febrero, que es fuerte. Y en 1.200, 1.100 dólares. Es un numerito. O sea, 50 mil pesos aproximadamente. ¿Y en temporada baja, Fabricio? ¿Y en temporada baja va a estar pagando a 750 dólares? Claro, 30 mil, hay una diferencia. El tema son la gente que tiene los niños en la escuela, pero la que no tenemos los niños en la escuela, hay que viajar en esa época. Yo veo a Sebastián Martínez preocupado, me parece que se bajó del norte. Yo ya me bajé de todos lados. Se va a Camboriú, se va a Camboriú, se va a Camboriú, se va a Camboriú. Andá al verde y te tomás el colectivo. Aguante el colectivo. Los valores de referencia por ahí, si bien son cosas distintas, ¿no es cierto? Un complejo, una cabaña, como decía Monti, por ahí 1.800, 2.000 pesos. Nosotros hoy, como me preguntaba los precios, tenemos una cuota familiar por 3 o 4 en 1.700, 1.800 pesos. 1.700 por mes para 4%. Calculá, claro, que es el mes para una familia entera. Lo que vale una noche, sea Paraná o en algunas otras localidades turísticas, digamos. ¿Y el derecho de pileta? Para un activo sale, por ejemplo, una persona sola, 1.700 pesos, todo el año. Estamos hablando de que el derecho de pileta es todo el año, con piletas de invierno. Y también, en el familiar se está hablando de casi 5.000 pesos. 5.000 pesos, todo el año. Claro. Todo el año. 1.700 pesos por mes. Es un activo. Es la persona que va sola al club. Y 5.000 pesos durante todo el año. 5.000 pesos. Es la familia. Una familia. Y una persona que se quiera asociar de diciembre a marzo, ¿se puede? No, no hay manera. No, ¿por qué? Porque en su momento, la fluctuación económica y el club, lo hablaba hoy con ustedes, es que el club se sostiene con los recursos genuinos de todo el año. Entonces, por ahí, en relación, el visitante en el club hoy sale caro. Pero, ¿por qué? Porque, en realidad, lo que lo sostiene económicamente el club es el derecho de pileta todo el año, el socio durante todo el año. ¿Y qué servicios tienen en el Robin, por ejemplo? Más allá de lo que se ve. Hay gente que por ahí está mirando en otro edificio. Bueno, tenemos de las 12 disciplinas y, preferentemente, en esta etapa, digamos, del año, hay disciplinas como se está cerrando el torneo de básquet, por ejemplo. Básquet, boli, todo lo que son superficies cerradas, entran como en un receso. Empieza, explota la natación, explota el remo, explota la vela, explota el canotaje, los deportes, digamos, al aire libre y con una afluencia masiva de playa y pileta. Yo, fíjate, no sé, en el caso de Robin o otra institución, quizás en lo tuyo, pero fíjate un detalle. El Náutico, por ejemplo, es récord, y es dentro del mercado, es una partecita, récord de niños inscritos en una colonia de vacaciones. Eso es un índice clarito del cual es la proyección que tiene la familia. Claro, hay muchos clubes de barrio. Las colonias hoy están... No hay lista de espera en las colonias. Yo tengo el derecho en talleres por ámbito. Nosotros triplicamos la cantidad de socios. También en talleres, en lista de espera. Entras a las 11 de la mañana y... Mira lo que nos pasó, con lo mismo que dice Fabricio. Nosotros tenemos, hace 20 años, la colonia de vacaciones. Y lo que hicimos, ante el stock que llegó, digamos, al tope, crear hace dos años las famosas escuelitas de verano, en lo que es la parte de nuestro predio de Tortuguita. Claro. Entonces, si bien todas tienen como foco aprender y a los niños enseñarles natación, por ejemplo, la subcomisión de hockey como la de rugby, también apuntan a perfilar actividades deportivas. Claro, relacionadas. Relacionadas, pero sin perjuicio de que siempre en el verano, el punto uno y esencial es enseñarles a nadar a los chicos. Sobre todo porque es la prioridad de los padres, en que en el verano naden. Sí, hay muchos clubes como la zona sur, Paracao, Neuquén, que, bueno, Paracao tiene piletas durante todo el año, Neuquén, que también es una opción. Bueno, talleres, mencionábamos recién, Recreativo, Echagüe, la ciudad de Paraná prácticamente está cubierta. El municipio de Oro Verde tiene 300 chicos anotados todos los veranos. En la pileta. En la pileta, el polideportivo de ellos, que hacen una noche de campamento en el camping nuestro también para cerrar la parte de la experiencia del verano. Interesante la cantidad de chicos que van. Bien. Vamos a conocer los mensajes de la gente y también en un ratito nada más, vamos a ver cómo van a estar las playas en la capital de la provincia. Andrea Fercher, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Los televidentes quieren contar sus experiencias, tienen algunas dudas también. Hola, soy Alberto. Le pregunto al dirigente del Club Robin si los paranaenses que no somos socios podemos usar la zona de playas y parrillas. Me habían comentado de un convenio con la Municipalidad de Paraná. ¿Es así? Muchas gracias. Hola, soy Leandro. Tengo la suerte de poder viajar desde hace unos cuantos años a Brasil, a la zona sur. Por ejemplo, en Camboriú podés comer un buffet libre, es decir, comer lo que quieras, por 150 pesos con bebida. Si querés hacer eso acá, ¿dónde con esos valores? No hay punto de comparación, nos dice Leandro, que nos está mirando junto a su familia y ya tiene definidas las vacaciones. Hola, buenas noches. Soy Pedro del Centro. Parece que algunos invitados y panelistas, sobre todo, están militando el ajuste. ¿Cómo que nos vamos a ir a Callastá o a Brugo? Para ir ahí, me quedo aquí, nos dice Pedro, que nos mira desde su casa. Mira, vacaciones, nos dice Juliana, ¿qué es eso? Hace por lo menos 3 años que no podemos ni soñar con eso que antes era un merecido descanso y tiempo de cargar pilas para muchos. Me encanta el programa, lo miro siempre. Hola, buenas noches. Creo que todo es una cuestión de prioridades. Como decía la chica invitada que viaja con mochila, en tren, o en colectivo, si uno se fija una meta y deja de lado el celular nuevo, la ropa más cara, el auto y tantas otras cosas y tiene como prioridad irse de vacaciones, puede hacerlo. Claro que no es mismo una sola persona o dos que una familia entera. Te va una pregunta. Bueno, para dejar de militar el ajuste, vamos a entrar en caja. Ana, sacá la billetera. Dale, por favor. No, me interesaría preguntarles concretamente, bueno, a Monti, si tenemos todo el verano en Paraná y se pueden planificar dos viajecitos de dos días, hacer algo copado en Paraná e ir a algún lado. Esas excursiones acá cerca, ¿qué recomendarías? ¿Con respecto al río? Al río, no sé. Sí, por ejemplo, una salida de pesca de 5 o 6 horas podría ser, o un safari náutico de 2 o 3 horas, yendo por los arroyos de las conchillas. Esa es una excursión que a la gente de afuera le encanta. Después podés tomar un kayak y dar una vuelta guiado por un circuito, ir a andar a caballo, en las cabalgatas en el acceso norte. Bueno, un montón de opciones tenés que están permanentemente, la Secretaría de Turismo la ofrece permanentemente. La idea que uno lo haga o no, que sea barato o sea cara. Claro, ¿qué precio aproximadamente? Tenés de 200 pesos hasta 350 pesos, salvo la pesca que es un poquito más onerosa porque tiene más gasto. Bueno, ya vamos a ver en un ratito nada más cómo van a estar las plazas en la ciudad de Paraná. Le pregunto, Carlos, ¿se puede hacer un paquete, digo, pensando en la familia del otro lado, que tal vez no tiene los 100 pesos todos los días para pagar el ingreso, sacar un bono, no sé, de 10 días, 15 días, 14 días? Sí, tenemos planes para la temporada completa, para persona, para el grupo familiar. Para toda la temporada. Sí, toda la temporada. Como si fuera un derecho de pileta sin ser socio. Exactamente. ¿Y qué valor tiene? Lo único que voy a aclarar en Alverdi, lo que pasa es que entras, no te puedo cobrar la pileta o el camping aparte. Es todo junto. Es todo junto. Claro, sí. Entras, el camping, lo disfrutás, y después tenés la pileta para poder disfrutar todo el día ahí en Alverdi. Nos preguntaban recién el tema del ingreso a las parrillas. Sí, sí, una persona que no fuera socio. Me estaba acordando que en la oportunidad de la gestión de Blanca Osuna estuvimos en aquel momento un acercamiento porque la idea de la gestión municipal era hacer un corredor, digamos, todo largo. Sí, estudiantes roguen y pescadores. Exactamente, unificar las playas y demás. Bueno, en realidad el proyecto se hizo en algunas determinadas zonas de la costanera. Sí, entre estudiantes y pescadores. Entre estudiantes y pescadores, en el club náutico también fue que se afectó un pedazo también para desarrollar lo que es el complejo Thompson. El club, lo que sucede es que el club es propietario también ahí de la zona de la playa. Y por ahí hay una confusión entre lo que es el camino de Sirga, no, los 15, los 30 metros. Es una cuestión más técnica y legal y sin embargo no nos pusimos de acuerdo y la gente por ahí, hoy me pasó estando en el club, que lo ven muy lindo y eligen querer ingresar al club y no al predio municipal. Pero bueno, evidentemente nosotros tenemos que proteger a nuestro socio y siempre le hemos dicho que hoy no se podría, digamos. Eso fue una gran cuestión pendiente de la ciudad que parecía que se avanzaba en la gestión de Blanca Osuna y lamentablemente no pasó. Me parece que nos perdemos como paranaenses esa oportunidad de acceder al río que es un derecho. Sí, por supuesto, no solamente en esa zona, todo el corredor de la costanera. Bueno, Adrián Monti, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Tenés compromisos, si no, pero pueden hacer consulta. ¿Dónde te encontramos? Bueno, en calle Buenos Aires, 212, en la empresa costanera 241 y si no en el Open Club, en el Thompson, donde tenemos ese hermoso complejo que todos los días estamos proponiendo cosas, anda dando vuelta en un WhatsApp donde la gente de Paraná quiere, por ejemplo, folclore, va a tener folclore los domingos, va a tener salsa y bachata los viernes. Todas las opciones permanentemente de miércoles a domingo para que la gente lo pueda disfrutar. Perfecto, muchas gracias. Se anotó en la salsa y la bachata, Luz. Ah, se anotó en la salsa. El iluminaron los ojitos. El Seba me parece que es el que más confundido está. No sabe si Camboriú la salsa. Está en decisión. Voy a tener una victoria. Las recomendaciones de Majo también. Vamos a hacer la pausa. Enseguida venimos. Antes, nos vamos a dar un mimo, como siempre, elegimos el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Pasá por el SEM. SEM Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia Cocooning. Sauna y baño turco. Piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación. SEM Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echevera y Miranda, Paraná. Bueno, ya vamos a seguir hablando de los lugares muy cerca de la ciudad de Paraná, también porque hay un montón de playas, Valle María, tenemos la zona de Villurquiza, también La Paz, Santa Elena, sin irnos tan lejos como la costa del Uruguay. Carlos, recién decía que están por cerrar un paquete para aquellas personas que quieren sacar la temporada. La temporada completa. Que termina siendo mucho más conveniente, por supuesto, que pagar el día. Sí, por persona, por la pareja a veces, o el grupo familiar. El grupo familiar. Sí. Que van y disfrutan toda la temporada. Igual hay muchos, los empleados de la UADER, por ejemplo, tienen, que somos un montón, porque la escuela pertenece a la UADER, tienen acceso al 50% de la entrada. Ah, eso es un dato. Los habitantes de Oro Verde. ¿Los estudiantes? También, 50%. ¿Los estudiantes de UADER tienen 50%? Presentando el carné o la libreta de estudiantes, pueden acceder al 50% de la entrada. ¿Y UNER? UNER también, estamos ahí con un convenio con los estudiantes, pero los empleados, sí, a través de su mutual APUNER, tienen también el ingreso con un descuento, el centro del Verdino también, hoy un centro de jubilados de acá de Paraná, también me llamó para un descuento, todo se está... Se está arreglando como para... Sí, sí, se está viendo, porque todavía nosotros no vamos a empezar la temporada por el tiempo, el corte de pasto, la pileta, todo el arreglo que lleva... Está peleando mano a mano con los mosquitos hoy, ¿no? No, 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 vemos nubes y lloramos, vemos nubes y lloramos. Viste, todo nos cuesta, porque como es algo público, todo depende de la escuela. Ellos dan en consignación y nosotros después manejamos todas las... Aprovechan la venta de los productos que hacen ahí. Sí, sí, todos los productos que se hacen en la escuela, quesos, dulces, lo que es carnes, no, eso lo maneja la proveeduría que está abierta en el verano, hasta el mediodía, pero después a la tarde... ¿Penden carne también en el mismo lugar? Sí, lechones, pollos... Listo. Cierra todo. Cada vez mejor, ¿eh? Seba, te faltaba algo para cerrar. Ay, te traía el dulce de leche y el queso. Claro, o sea, ni la leña, ni el hielo, ni la parrilla, ni el lechón. No, pero aparte, claro, podés salir en colectivo. No, falta que te pases... Y lo hacés en la línea 6. La 6 y el 15. Bueno, ahora la que va por Sani también, la 12, el 24 que va a Villa Fontana, también... Hay que firmar un convenio con ese trampón. Sí, sí, sí. También tenemos salames en la escuela, o sea que esto... Eso también es interesante, porque uno dice, va al quincho del club, ¿no? Reservo el quincho del club y salir de su casa con la conservadora, con la tabla, con la sal, con la... Y no le da ni nada, ¿no? Siempre te falta algo y a veces no tomás la decisión por todo eso que tenés que llevar. Y después decís, me faltó algo, y bueno, se te complicó el día ya. Acá vos vas con el de bajada de cola y podés hacerte un asado. Sí, tranquilo. O sea, ahí la gente va, porque es muy familiar. Claro, claro. Con la conservadora se baja del colectivo, entra, alquilamos parrillas, alquilamos sillas, mesas, y se pueden quedar hasta las 10 de la noche. Los fines de semana se extiende el horario, los viernes, sábados, hasta las 12 pueden estar a veces. Claro. Ahora estamos... Y para escuchar todo el día. Tenemos el servicio de acampe también, para grupos familiares únicamente. Eso te iba a preguntar, ¿se puede acampar, quedarse? Grupos familiares. Porque cuando van muchos jóvenes, nos ha pasado que por ahí el sereno se descuida y se nos meten en la pileta y puede pasar alguna desgracia, digamos. Entonces tratamos que sea todo... Pero Majo puede ir. Ya no veo, no soy ofensivo. Majo, te armás el viernes y da para quedarse, te lleva la carpa por la duda y ve qué pasa. Nosotros ahí tenemos el servicio de cantina que hasta salvavidas vendemos, ¿viste? Para los chicos. Sí, pañales para los niños, para incluso la pileta. Se va. Completo. Está completo. Me parece que no hay más que pensar. Vamos a ver cómo van a estar las playas en la capital de la provincia porque también es una opción gratuita para todos los parnaenses. Estamos con dos playas habilitadas, acá en el barrio municipal y la playa de bajada grande. Y a la espera del Thompson, si Dios quiere, tanto con la playa como la pileta. Estamos en el horario de 8 a 14, una guardia y de 14 a 20, la guardia vespertina. ¿En ambos lugares? En todos los lugares, ya para si no esté habilitada la playa, los guardavidas ya están desempeñando como tal. Tanto Toma Vieja, Thompson, acá bajada, los convenios que tenemos con los clubes, en el complejo Raúl Alfonsín, las piletas de Gazano, Barrio El Sol, Paraná, Belgrano, Patronato, Ilcara, varios clubes de la ciudad. ¿Puntualmente con el río qué ha pasado? ¿Sigue subiendo? Ahora está estable. Esperemos que quede ahí porque tenemos una linda playa para que puedan venir a disfrutar acá en bajada. ¿Ya se ha reducido un poco la cantidad de playa teniendo en cuenta la suba del río? Sí, nos ha quedado poca arena, como verán, pero en el invierno se trabajó con máquinas y después hubo un rellenado también de arena. Hace poco vinieron y terminaron todo acá, lo que es parte de solarium, digamos, y lo que es río se tiró y se trabajó ya en el invierno con eso. ¿Suele venir gente? Sí, día entre semana, ya a partir de las 7 de la mañana, ya tenemos gente tomando, disfrutando del sol y los fines de semana se llena. Y a la tarde, obviamente, también viene más gente. Bueno, seguimos deliberando, armando presupuesto para todos los bolsillos. Majo ya dio algunos tips como para viajar por Poca Plata. Ahora, te pregunto, para salir de lo convencional o tradicional, como el sur de Brasil, Uruguay o la costa argentina, ¿qué lugar nos recomendarías para irnos de vacaciones en este verano que no fueran esos lugares? El sur argentino, definitivamente tiene... Pero vos decís, el sur es como muy amplio, así orientalo más a... Bariloche, por ejemplo, tiene una oferta muy amplia en verano también. Para verano. A los que nos puede llegar en invierno, llegas en verano. Yo fui, el verano pasado fui a Bariloche, Bariloche y el Bolsón. Sí. Hermoso. Y no es muy caro, como dices. No, no, no. No es muy caro. No, no, no. En ese sentido, el sur como que ha emparejado con los otros destinos los precios. La temporada de verano en el sur es un poco más larga que la de invierno, porque vacaciones de invierno, la gente que va a esquiar son dos semanas, tres, depende de la provincia. En cambio, el verano son tres meses. Entonces los prestadores no tienen el apuro de matarte, porque la comparada es larga, tiene tiempo para todos y realmente que no es caro. Lo que está caro este año son los aéreos. El año pasado una familia podía viajar en un vuelo directo de Rosario a Bariloche por 11.000 pesos, 10.000, 11.000 pesos. Hoy ese mismo viaje, para tres personas, puede estar en 26, 28.000 pesos. Un 150% más caro que el año pasado por Aerolíneas Argentinas. ¿Y los low cost? ¿No hay? Sí, hay, pero desde Buenos Aires. ¿Y desde Córdoba? ¿Y desde Córdoba? Y desde Córdoba. Desde Rosario solo Aerolíneas Argentinas tiene un vuelo diario todos los días a Bariloche. Fabricio, ¿qué lugar recomendás? Fuera de lo tradicional. Como recomendación... ¿Este verano por qué vas a ir a Brasil, te vas a montonar cola para comer en la costa del Uruguay lo mismo? Un detalle como experiencia personal, yo la tuve el año pasado en pleno mes de febrero, principio de febrero, que me fui al norte. Me fui al norte y analizando varios costos, me iba con mi familia, me fui en el auto y les puedo asegurar... ¿No hace mucho calor? Justamente eso es lo que quiero aclarar. No hace mucho calor. A mi criterio la época ideal, sinceramente. ¿Hace más calor acá en Paraná? Es un calor diferente, seco, pero no es lo que... No se sufre como acá. Y las noches son frescas y el clima... ¿Enero y febrero? Enero y febrero. Realmente es un destino que a mí gratamente lo viví en esa época y en costos, sinceramente, ellos lo tienen como temporada baja. Sinceramente, excepto dejando de lado el carnaval esos días, pero lo tienen como temporada baja. Y uno hace relación y realmente es una alternativa que es espectacular. Siempre hablando de una franja de siete... ¿Marzo también? Sí, sí, por supuesto. O sea, incluimos toda la... Marzo ya estás hablando un post-temporada o temporada intermedia, pero con más razón en lo económico, ¿no? Pero, y después lo otro que el entrerriano todavía no lo ha visto demasiado, pero que es las grutas, que es el destino de playa del país que más ha crecido en los últimos diez años, en cuanto a desarrollo e infraestructura. Y, bueno, estamos a cuántos kilómetros de acá. Está con él, exactamente. Queda un poco lejos. Mucha gente... Sí, sí, pero... Para mí me dice que es el destino. Yo quiero siempre aclarar lejos para qué. Vos me decías hace un momento, 26 horas en tren es lejos, sí, por supuesto, comparado con qué. Pero ellos empiezan a disfrutar el viaje acá en Rafael. Claro. Es parte de... Cuando uno va a las grutas, la gente disfruta, pasa por Capital Federal, entra a Bahía Blanca y después ya llega a las grutas. Ahí hay una corriente de agua cálida, ¿no? Justamente, Montahermoso también, pero las grutas es la última corriente cálida que entra en la costa argentina. Y lo que ha hecho, obviamente, un desarrollo de infraestructura muy bueno y azul, porque ya es Patagonia. Hermoso, porque vos caminando en la zona hay mucha diferencia con el tema de mareas. De las mareas, muy marcada. De las mareas, entonces, caminando en las piedras a la mañana, te encontrás, qué sé yo, anémonas, diferentes tipos de... Para los que tienen pibes es un viaje hermoso. Y empezaste por Callastá. Sí, dije. Empezaste por Callastá. Perfil bajo, no estaba militando, fue perfil bajo. Era por ahí. Yo lo entiendo en esta mareas. Ojo, que uno lo ve de este lado, ¿no? O sea, convengamos que el mendocino cuando viene acá se enloquece con Callastá. Con el río, con el río. Y el Callastá se enloquece con la montaña de Mendoza, que el mendocino ya está harto de verla y no le da el valor. Por eso le digo, a ver, no hay cosas lindas ni cosas feas. Todo como uno lo percibe y cuál es la experiencia personal de cada uno. A mí me encantaría poder recomendar otras cosas. Lo que pasa es que visto que te estás llegando a fin de mes, venís de muchos años acostumbrado a poder darte un gustito y un viaje. Y llegás y decís... Y bueno, entre tener que pasarla encerrado y rabiando, buscale una vuelta. Y tenemos, como dice, hermosos lugares acá en nuestra zona a descubrir que por ahí pasamos medio de largo. ¿Majo tenés de seguida las vacaciones? No, todavía no. ¿Tenés de coordinar con mi familia? En su momento tenía la intención de ir a Colombia, pero bueno, como dijo Sebastián, más temprano pasaron cosas. Así que bueno, la idea es estar dentro del país. Creo que estuve averiguando, me puedo llegar a ir en Maso, al sur, en un motorhome con otra gente. ¿Aquilar todos son motorhome? No, es un grupo de gente que organiza viajes en un colectivo transformado. Se van a recorrer en Sudamérica en seis meses. Hay viajes de seis meses, de tres meses, de dos meses, de un mes. 15 días a Tilcara. Hay como varias opciones. Bueno, hay uno de 20 días al sur. Salen de Córdoba, se los engancharía por acá más cerca. Y 20 días dormís ahí en el motorhome, comés ahí y bueno, se va armando el itinerario medio entre todos. Ana, ¿qué importancia le das a las vacaciones? Viste que hay gente, como decía recién uno de los mensajes, yo no me compro nada durante todo el año o bueno, hago un sacrificio, dejo esto y voy por esto. ¿Para vos muy importante? Sí, me encanta viajar, por supuesto, si uno puede es una experiencia espectacular. Claro, independientemente de si uno puede. Sí, le doy importancia, pero lo que he cambiado es hacer, como decía, más cortas y más seguidas. No estar 15 días a lo mejor, prefiero hacer una semanita, dos, tres días en marzo. Semana Santa, feriado, cosas así. Es como que la vas disfrutando así. Y me encanta viajar, me encanta conocer. Esa tendencia se ha dado en los últimos años en el país. Se da mucho, la gente fracciona más su tiempo de vacaciones. Se toma menos días en verano y más intermedios. Bueno, ahí quedamos bien con todo, nos hacemos socios del Robin. Vamos cada tanto a lo de Carlos Alberti. Y después arreglamos con Fabricio y con Salamone, que nos dan un paquetito en algún momento del año y después cuando ya no nos alcanza, Majo agarra la computadora y vamos a ver. Una pregunta para Majo. Quería preguntarte qué es lo que te lleva a un lugar. Lo que leíste antes, lo que te sorprenda, la naturaleza, la historia. Bueno, es como, a ver, cómo explicarlo. Empecé a leer experiencias de distintas personas que fueron sin nadie, que van viajando. Y eso te lleva a leer a otros y a otras personas y demás, y más y más. ¿Todos son redes? Todas redes. ¿Pero siguiendo viajeros o blogs? Sí, viajeros, blogs. Después, bueno, hay, no sé, mochileros a Norte, mochileros a Perú, donde se intercambia muchísima información. Y la información de esa, para la gente que por ahí no ha tenido esa experiencia, es confiable, los vas chequeando, buena onda. ¿Te ha pasado que te dijeron 10 personas, viste, que un lugar estaba buenísimo, no llueve, no hace frío y de repente llegaste y nada que ver? Sí, puede pasar, puede pasar. En general, son más o menos los mismos comentarios, digamos, en relación a las ciudades. Por ejemplo, yo pongo, a ver, necesito un hostel en Cusco para fines de diciembre. Y te parece un listado enorme. ¿Qué te recomiendan? ¿Qué te recomiendan? ¿Precios y... Precios, vas mirando, qué sé yo. Después, bueno, o qué lugares no tan turísticos se puedan recorrer cerca de Cusco. Se va. Y vas viendo. Yo le quiero preguntar a los operadores acá de turismo si ellos perciben la competencia de Internet a su tarea. Porque hoy en día tenés Booking, Airbnb, muchas maneras de gestionar tu viaje. Sin pagarle a nadie. Sin pagarle a nadie. Blogs que te dan información. ¿Qué busca la gente cuando lo va a buscar y qué ofrecen ellos que no encuentran en todas estas aplicaciones que hoy hay? Bien. Me das pie porque tenía muchas ganas de decirlo. Aparte siempre lo aclaro. No sé en el caso tuyo porque por ahí hay muchos colegas que no están de acuerdo con la opinión, no solo personal, sino de nuestra empresa. Nosotros 25 años en el mercado, no con la empresa, pero sí en lo personal y hace 15 en el mercado. La conducta del mercado justamente ha ido variando de una manera muy direccionada a lo que es principalmente el consumo. Ese consumo no lo generó Rivera Viajes en un local viniendo a golpearme la puerta a la gente. Ese deseo que se despertó en el mercado me lo generaron otros medios. Y ese medio me lo está dando uno de los mejores socios que tenemos que, por ejemplo, puede ser despegar. ¿Qué es lo que quiero decir? Todo viaje se origina a partir de un deseo. El deseo que te lo despierta. La invasión, la invasión, la invasión continuamente de información. Yo no tengo los medios. Los medios los tienen, este nuevo medio como fue Internet, por lo cual generó un deseo en la gente. Estadísticamente, y hablando en un nicho tan pequeño como es Paraná, en el año 2003 cuando abrimos había no más de 17 agencias. Trabajaban todas saliendo de una crisis. Actualmente hay más de 35 agencias. Pasando por crisis... Viaja más gente. ¿Qué es lo que quiero decir? Exactamente. Han generado el deseo. Se genera la atracción. Vos estás sentado en tu casa mirando la novela... Y aparece el de Murphy todo el tiempo. Y ponele que eso es un servicio, pero a vos te están mostrando un paisaje. Y podés viajar por tanta cantidad de plata. Lo primero que analizás es el costo. Pero a vos te desperté el interés y el deseo. Ahí es donde vaya lo que es... Interesante reflexión. ¿Qué le interesa o cómo quiere llegar a cumplir ese deseo el cliente o el mercado? Claro, y si de esas 10 personas que antes no viajaban porque no tenían el incentivo... Bueno, claro. De repente con que 2 vayan a la agencia, ese es un número superior del interior. ¿Qué es rico? ¿Tomar helado en verano? Tan chocho que toda la heladería agriva que esta cadena haga tanta propaganda porque te muestran el helado en el celular, en el televisor, en lo que sea. Ah, yo me quiero tomar un helado. Y con el viaje, vuelvo a aclarar, el origen de un viaje es el deseo. Nosotros somos un canal más. Por eso yo siempre digo, no es una competencia, sino que es un socio. Y de hecho, hasta estos mismos canales, hoy se están asociando a estas pequeñas bocas de venta. Y fíjate una estadística ahí corto. La semana pasada tuvimos una reunión con el presidente de la FAEBIT, que es la Federación Argentina de Agencias de Viajes. Éramos 7 agencias acá en la región que estábamos reunidos. No lo han hecho público todavía, pero hoy hay una tendencia en Europa, principalmente en España, que se asemeja mucho al mercado nuestro, donde se ha estabilizado en los últimos 3 años el índice de crecimiento de las operaciones vía Internet. Se estabilizó y se proyecta para el año que viene por primera vez de encienda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está volviendo, como está sucediendo en muchos productos, se está volviendo a la atención personalizada. Pongámosle valor agregado que acá en nuestro país lo que más se trata de preservar es la confianza, por lo cual la gente donde hasta hace quizás un año le costaba tanto, hoy le cuesta más. Entonces no se arriesga a lo que quizás o potencialmente te puede pasar. ¿Pero por lo menos quiere que alguien le diga, esto va a ser así, te vas a encontrar con este lugar y vas a tener este tipo de vacaciones? Así mismo yo puedo proyectar y decirle al cliente, mirá, va a pasar esto y resulta que por X situación no se le puede cumplir. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que la respuesta la tiene la agencia de viajes en quien lo atendió y de alguna manera... Puede volver de alguna manera a hacer una especie de reclamo. ¿Coincidís con lo que dice? Absolutamente. Y sumado a lo que él dice, el punto diferencial que tiene la agencia es que el cliente puede ir a tratar de conseguir distintos puntos en una excursión, por ejemplo, que no lo consigue en la red o es más difícil si lo consigue. Puede conseguir un destino pero por ahí no se está en dos lugares. Exactamente, o múltiples destinos, hay clientes que les cuesta más. Sí, puede costar y sobre todo el tiempo, hoy la gente tiene poco tiempo. Y quien programa, seguramente más o menos lo ha hecho, hay que tenerlo al tiempo, ¿no? Más allá de que... Sumando a lo que dice de generar el deseo, vos sabés que cuando viste las novelas turcas estas que hubo hace un tiempo atrás... Se cobran como 5 o 6 horas. Sí, es de... Quintuplicaron los pasajes a Estambul. A Turquía, a conocer Turquía y... Querían ir a conocer a Unur. Fíjate lo importante de las industrias culturales de... Mi mamá fue, ¿no? Sí, fue. Quiero conocer este ejemplo. Sí, sí, mi madre fue a Estambul a ver si encontraba a Unur. Después vino a Unur. Y vos a Victoria. Bueno, fue. En pleno brunco, las amigas. Yo quiero decir algo al respecto de eso, no sé qué opina Majo, me interesaría su opinión. Bueno, pero el negocio en torno al turismo por ahí está muy con una oferta que cuesta que no sea un enlatado. Y uno por ahí está buscando cosas diferentes o que, bueno, además de ver al protagonista de la novela, que sucedan otras cosas o buscar otras cosas o encontrarse con la gente de otro modo. Y el mundo del turismo por ahí te lleva como con un enlatado y te lleva también como en una... Como en un viaje que a mí para mí es desagradable, en algunos convencionales. Convencionales. Más que en la tarde convencionales. Yo viajo sola y armo mi viaje sola y voy a donde... ¿Tenés? Yo también. ¿Vos tenés a un lugar inhóspito? No, 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 yo veo lugares comunes a lo mejor, pero cuando vas a la ciudad común, vos podés ir para el lado que quieras. Bueno, lo que estoy diciendo, yo también me manejo sola. Lo que estoy diciendo es que el negocio del turismo, caer en el negocio del turismo sin tener ese tiempo, que requiere investigar y saber cuál es una alternativa, cuál es la alternativa machu pichu, por decirte, por ejemplo. Que uno empiece a escuchar cosas, que cuando llegue a donde puedo ir... Bueno, pero eso ya es una inquietud personal. Claro, pero que también aparece como una demanda de vivenciar el viaje con más libertad. Yo también lo que digo es verdad que no hay tiempo, pero bueno, un sábado a la mañana, un sábado a la tarde, uno empieza a disfrutar el viaje desde que lo está armando, después cuando lo hace y después cuando vuelve, contándole con la foto. Hay una... Depende de cada una. Para romper eso que vos decías de los enlatados, vienen las guías de viaje que te hablan de cada lugar, bueno, los diferentes presupuestos de comida, diferentes presupuestos de alojamiento. Y está muy bueno si no viajar tipo mochila en carpa, pero sí a través de hostel. Porque con una guía y parando en un hostel donde vos hablás y te encontrás con la gente, vas definiendo si voy para acá, si voy para allá, tenía pensado ir para ahí, pero... La guía no se usa más, Mariano, hoy está todo en el teléfono. No, no es lo mismo. Y para mí lo mejor... El teléfono cambió la manera de viajar. No, no es lo mismo. Cambió la manera de viajar. Discuto. Y sobre todo... No, no es lo mismo. No, no existe más la guía. Y sobre todo hablar con gente... ¿A quién le decís la guía? La Lonely Planet. El librito. El librito. El librito. Porque tiene tips. Ah, no, no, pero el librito... Te arma recorridos de estrés, de siete días. Por ahí igual es que no tenés internet, necesitan la guía. Hay algo también que es importante, todos nos estamos refiriendo de algún modo al tiempo, ¿no? Y por ahí, a modo de sugerencia, es tampoco esperar, hoy hablaban de vacacionar más y más corto, aprovechar los periodos, los periodos largos y demás, es decir, tampoco pedirle y de paso decir, para eso está el club, a las vacaciones que te resuelvan todo, porque por ahí los matrimonios, las vacaciones quieren estar con los hijos, que no están en todo el año, o buena parte del año. Leer el libro que tienen guardado hace siete meses y no pueden avanzar dos páginas por noche. Poder conciliar su mal humor por ahí con la mujer. Resolver todas las cuestiones que durante el año, en siete días, o en día que te vayas, tampoco. No, lo resolvés, claro. Andá y lees el libro al club, tomate dos horas. Dificilísima tarea. Dificilísima tarea. Dificilísima tarea. Yo si quiero leer, me quedo en mi casa, porque en el Robin es imposible. Bueno, vamos a crear un espacio de silencio. Echamos un lugar para que en el club se pueda leer, y nadie piense que estás deprimido. No, porque se podrían hablar todos. Lo vamos a hacer, vamos a tomar. Vos, hay que dar una encuerencia. Mensaje de la gente, mensaje de la gente. Muchos mensajes, Sebastián. Creo que en épocas de crisis como estas, las vacaciones, lamentablemente, son para unos pocos, y el resto disfrutamos del piletón del Thompson, o como le decimos en Paraná, el piletón de Savioni. Hola, soy Cristina. A mí me da como miedo y hasta angustia organizar un viaje sola, digo, sin el asesoramiento de las empresas. ¿Es cosa mía o hay mucha estafa que por ahí no se difunde, no se conoce y existe? ¿Qué opinan los operadores de esto? Hola, soy Moisés, los estamos mirando desde la localidad de Villaguay. Tenemos que aprender, y muchos de los cordobeses, son unos genios, y creo que el secreto es que se autocreen y se autoconvencen de todo lo que tienen para luego vendérselo a todos los demás. Un zapato. Un cucú. Un cucú. Perdón, pero yo, claro, un cascote con forma de zapato. ¿Me fuiste o no, Sebastián? Sí, yo también. ¿Tenés fotos? Sebastián, en relación a eso, un zapato o un cucú. ¿Tenemos un cucú cerca a nosotros? ¿Tenemos un zapato cerca a nosotros? No, hay que inventarlo. ¿A dónde hay que ir? A Córdoba. Sí. Pues bien, entonces ¿dónde va la gente? A Córdoba. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que hace el destino que sea único? Porque para uno el cucú es poco, pero para otro es único, para otros el río o Paraná, frente a la capital, es único y para otro es poco. Entonces, ¿qué quiero decir? Simplemente hay que despertar el deseo y mostrar lo que hay. Es eso. Muchas veces hay una falta de difusión. Sí. Hay una falta de atractivo. Totalmente. Tenemos una cuenta de Instagram de la gente. ¿Viaja o no viaja? ¿Te vas? ¿Vacaciones en época de crisis? ¿Te vas? Sí, 32%. No, 68% de la gente que opinó esta noche en el Instagram. De Canal 11. Desde hoy a la mañana estamos con esta consigna. Planes para Paraná. Más de 3.000 personas. Es un número. Es un número. Sí, son las... Lamentablemente digo porque no pienso en lo personal, porque soy un eslabón simplemente. Pienso en los prestadores. Vuelvo a aclarar también cuál es el concepto de vacaciones que hay. El concepto de vacaciones no es irse afuera, simplemente, como decía él, es una actividad donde podés hacerla en unas instalaciones aptas para hacerlo. Por eso por ahí hay que dejar en claro cuál es el concepto de vacaciones. Como también siempre digo, Paraná es un debate que siempre se toma. Y otro tema que complica muchísimo a los argentinos y a este país, sobre todo, es no tener una buena red ferroviaria. El transporte es fundamental. Hoy para ir a Federación, a Guadalajara, de acá de Paraná tardás 4 o 5 horas en un colectivo. Cuando en un tren en otro lugar del mundo podrías tardar 40 minutos. O Majo, de Rafaela, con un tren. No sé si de alta velocidad. A ver, recorriendo Bolivia y Perú, yo puedo decir que el sistema de transporte argentino es perfecto. Claro. Sí, en comparación con... Sí, sí. El transporte en Bolivia es como que subieras a un 8 para viajar de acá a las grutas. Claro. Pero digo en la comunicación... Derechitos, sin calefacción, sin aire, sin baño. En tiempo, Majo. Sí, es cierto. En Brasil también. En Argentina, pero en tiempo, uno para conocer el sur necesita, si va a un colectivo, y tres semanas mínimo vacaciones, porque tenés dos días o tres de viaje. Y Estados Unidos tiene de las peores, para que tengan una idea, excepto el aéreo, el sistema aéreo, el sistema carretero obviamente es muy amplio, pero tiene de los peores sistemas de transporte público. La calidad de transporte de ómnibus y de trenes, les puedo asegurar que somos muy competitivos. Por eso no tengamos el parámetro de Japón, no tengamos el parámetro de España. No, 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 digo... Es tramposo comparar con Europa, porque vos en Europa en 150 kilómetros, por ahí pasan, que dos países. Sí, sí, sí. Y la densidad poblacional y la capilaridad es otra. Entonces, Argentina, como dice ella, dentro de lo que es Latinoamérica, está muy bien. Está bien, pero para la mayoría de las cosas necesitas ir a Buenos Aires. Es un país muy grande. Sí, bueno, es un país muy grande, pero necesitas siempre ir a Buenos Aires también. Igualmente, hoy comparado con 20 años atrás, se ha superado tremendamente a lo que históricamente existió. Hoy con el tema de los vuelos, con el tema del transporte de ómnibus, y así mismo la infraestructura de carreteras que hay, y también el acceso al vehículo cero kilómetros, donde hoy podés hacer mil kilómetros sin ningún tipo de problema con un auto. Nos quedó pendiente la pregunta de las estafas, la última, breve. Hay mucha gente que se comunicaba preocupada porque quería saber si había muchas estafas en esto de sacar el pasaje solo o armar el viaje solo por internet. ¿Se han enterado de casos? No, no. Estafas en eso no. Los sistemas están muy depurados. Hay muchos controles que tienen que sortear las empresas. Sí ha habido casos de crisis de empresas, pero... Digo, pero la gente que hace por sus propios medios... Yo, Seba, yo te aseguro que hoy no quiero ir en contra de los señores. No, no, no. Pero yo armo todos mis viajes yo sola, todo lo compro por internet. La palabra estafa es extrema. En realidad, sí lo que puede generar, que es lo que planteaba esta señora, la inseguridad o la incertidumbre. Sí puedo decir que cualquiera de quienes hemos viajado, cuando hacemos la primera experiencia, nos damos cuenta que no es tan complicado. Por eso el mercado ha crecido lo que ha crecido y el consumo del turismo hoy es más que un derecho, es una necesidad que hay. Bueno, tenemos también los carnavales en la provincia de Entre Ríos, en la costa del Uruguay, en la costa de Paraná, en las cataratas, el sur, el perito. Y bueno, acá en la provincia nos había quedado pendiente Bisurquiza, la gente de Bisurquiza también, que tiene también un montón de ofertas, así que mandar un mensaje a la gente de Bisurquiza para que los nombremos, por supuesto, para el paranaense, como un lugar que siempre está presente. Yo me quedé con hambre, ¿no es ustedes? Sí. Después de esta maratónica, pensaban los viajes. Tanta agua, tantas las piletas del Robin. ¿Se consigue en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, un asado como el de acá? No lo he probado. Yo ya reservé en la zona. Yo ya reservé en la zona. Santiago del Estero 360, ahí nos vamos. Mirá. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Me parece que, Estefano, recién un mensaje que nos contaba fuera de aire. ¿Qué no puede faltar en la mochila de un viajero majo? ¿Qué no puede faltar? La billetera, obviamente. La billetera. Pero fuera de eso. No, no hay nada imprescindible. Nada imprescindible. Te puedo asegurar. Hay que llevar carpa, aunque no se la use, aunque no se sepa si se la va a usar. Hay que tener la mano. Siempre uno puede caer en un lugar donde tira la carpa. Hay que llevarla. Pesa. Te lleva la bolsa de dormir, es un peso más, pero vale la pena. Ojo. A tenerlo en cuenta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que hayan, por lo menos, viajado imaginariamente. Aquellos que no lo pueden hacer. Bueno, también hay opciones para todo eso. ¿Te decidiste, Seba? Me quedo pensando. Voy a pensar. Voy a terminar en victoria. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a la gente de Filipo, en San Martín, 712, ahí muy cerquita de calle Uruguay, por vestirme esta noche. Los esperamos la semana que viene, que tengan un gran fin de semana. Esperemos que salga el sol para que puedan disfrutar del aire libre. Nos vemos el martes a las 21.30. Gracias por estar del otro lado. Chau. 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 Gracias.